Móvil de emergencias Que dejó dos heridos en el kilómetro 22 Carretera a Olancho Entre los afectados están Ramón Califune De 43 años Y Ramón Ariel Calix de 29 años Ambos conductores de los vehículos chocados Después del impacto Salió proyectado fuera de la calzada A su derecha y se volcó Lo que es en dos cuartos de vuelta Cuando nosotros llegamos ya había sido levantado el vehículo Por eso es lo que manifiestan las personas Que se encuentran en el lugar Ya había sido levantado el vehículo Y el accidente se dio Porque uno de los dos conductores Traspasó lo que es el eje central de la calzada Invadiéndole a lo que es el otro conductor El percance vial se registró A la altura de la aldea Nueva Flores Frente al cementerio de la localidad Se informó que Ramón Califune Viajaba en el vehículo color rojo Con destino a la colonia Villa Madrid Mientras que Ramón Ariel Calix Viajaba a bordo de un vehículo doble cabina Color blanco Según testigos uno de los conductores Quitó el derecho de vía al otro Provocándose el fuerte impacto Para médicos de la Cruz Roja Hondureña De manera inmediata Movilizaron a uno de los heridos Al hospital escuela Mientras que el otro Fue llevado a una clínica privada Agentes de tránsito anoche Permanecían en el lugar Tomando nota de lo ocurrido Anoche la Policía Nacional Preventiva Realizaba fuertes operativos Ante la alta incidencia de vehículos robados En la capital En la colonia El Prado Un vehículo tipo turismo color gris con placas H.A.F. 9841 Fue robado con violencia Se informó que el ocupante fue secuestrado Y después de quitarle todo lo dejaron tirado Llevándose el carro con rumbo desconocido Asimismo un taxi fue robado A inmediaciones del Instituto Central Vicente Cáceres La unidad con registro número 2954 Y placas A.A.T. 8680 Es buscado por las autoridades Durante la noche y esta madrugada La policía en coordinación con las cámaras del 911 Realizaban patriajes para dar con los sospechosos Y recuperar los automotores Anoche dos motociclistas se accidentaron En el Boulevard Morazán de Tegucigalpa Los afectados rápidamente fueron llevados Al Seguro Social del Barrio La Granja En Comayagüela El hecho ocurrió en uno de los semáforos Cuando ambos jóvenes colisionaron En el mismo lugar y a la misma hora Dos carros también impactaron Dejando daños materiales El vehículo tipo turismo color rojo con placas PDS 9094 Quedó con su parte frontal destruida Mientras que la camioneta blanca con placas PCC 71-75 El golpe fue a un costado Mediante operaciones simultáneas Ayer en Sabana Grande La Policía Nacional reportó la captura de dos sospechosos En la primera operación realizada mediante retén fijo Frente a la jefatura municipal Se registró la detención de Eusebio García Alonso De 49 años Se informó que García Alonso Es originario de la aldea El Cerro del Señor Rey Toca Y está acusado por el delito de homicidio En contra de Jorge Armando Ramírez Asimismo en el barrio El Centro de Sabana Grande Mediante vigilancia y seguimiento Fue arrestado otro hombre Acusado de asesinato Se trata de Juan Carlos Vázquez Ramos De 30 años De ocupación mototaxista Originario de la aldea Arenales La captura de Vázquez Ramos Fue ejecutada en atención A una orden de arresto pendiente Por el delito de asesinato En perjuicio De Jimmy Alberto Martínez González Un hombre que había matado a su mujer En Ocojona hace unos días Fue encontrado muerto ayer En una zona montañosa El fallecido fue identificado Como Juan Ramón Alonso Baca De 31 años El cadáver fue encontrado En estado de descomposición En el Cerro El Jícaro Aldea Guazucarán Según el reporte policial El ahora fallecido Desapareció desde el viernes 14 días de los enamorados Después que supuestamente Mató a su compañera de hogar Gloria Isabel Martínez El hecho se registró En el caserío El Plomo Siempre en la aldea Guazucarán Municipio de Ocojona Ayer el cadáver de Juan Ramón Alonso Baca Fue encontrado Y ya estaba siendo devorado Por las aves de rapiña Sus familiares esta madrugada En la morgue del Ministerio Público Mientras realizaban los trámites Para reclamar el cuerpo Manifestaron que la pareja De ahora fallecidos Deja tres hijos pequeños De milagro Un motociclista escapó de la muerte Anoche Al perder el control Cuando transitaba En la avenida La Paz De Tegucigalpa Se trata de Norman Josué Hernández Ochoa De 26 años Empleado de una reconocida Ferretería En la capital El reporte policial Indica que el joven Viajaba solo En su motocicleta Y frente a la embajada De los Estados Unidos Perdió el control Provocándose la aparatosa caída El afectado rápidamente Fue asistido por personal De COPECO Y llevado de inmediato Al hospital Escuela Esta madrugada Su diagnóstico médico Era aún reservado Con las imágenes De Carlos Soriano Y el apoyo De Francisco Javier Quirós Y en nombre De todo un equipo En turno Para HCH Les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de emergencias Móvil de emergencias